Música En uno de los primeros viajes que se recorrieron Algunos países de Europa se hicieron con la Amnistía Internacional Conocimos a Ada y a Hilda Que formaron una organización que se llamó Solma Solidad con las Madres Recorrimos mucho Francia, fuimos a muchos lados En Grenoble se preparó una gran exposición Se hicieron esas marchas maravillosas Con las máscaras Que fue una marcha impresionante Con las banderas Los artistas franceses participaron muchísimo De muchas cosas Así que en diferentes lugares se iban Haciendo actividades para que conocieran Lo que las Madres contábamos Tuvimos un apoyo muy 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 grande Y después cuando se hizo el encuentro allá Que Cortázar habló Esa maravilla que habló de las Madres Cuando en el 83 A primeros años del 83 Viajamos Ya teníamos la entrevista concedida por Mitterrand Y para mí fue la entrevista más política que tuve Porque Imagínate Del dique De cocinar en la cocina del dique Hablar con Mitterrand Mitterrand A mí me sorprendió Las preguntas que me hizo Muy políticas Con mucho respeto Claro Eso fue un boom Para las Madres Era como una protección Que un presidente como él Un tipo tan serio Y tan digno Nos atendiera Porque cuando se llevan a Azucena Mari y Esther Que las secuestran Nosotros no teníamos ninguna protección No se sacaban nada Más que éramos locas Entonces se las llevan Y no teníamos a quién recurrir Porque eran 77 Entonces todo el 78 Fue muy dramático para nosotros Porque no vino más nadie a la plaza Tuvimos que ir casa por casa Dos Madres Que nos decidimos a no abandonar Casa por casa Decirles Volvamos Tenemos los hijos Y las madres desaparecidas ahora Y eso Imaginate Volver de un viaje Donde atiende el presidente Estábamos re protegidas Sentíamos Que podíamos Que nos podían llevar Pero ya iba a ser más difícil Que nos maten ¿Y por qué estás firmando? Si sale un patrullero Ya no Yo no he firmado A los patrulleros No sé no lo que he firmado Pero no me tocan Bueno Pero vos Vos me estás firmando Andá Andá a firmar a tus cuatro Andá Que tenés mucho En otra parte de la mía Que venía que ha venido a la meta Acá Venía que ha venido a la meta Muy duro fue lo del mundial Muy duro Muy duro porque nos golpearon mucho en la plaza vinieron. Pero claro, viste que no hay crimen perfecto. Y ellos no soñaron con que la televisión holandesa, en vez de transmitir el mundial, vino a pasar a la Marcha de las Madres. Es ahí donde nos conoce el mundo. Francia siempre ha sido un país muy luchador, siempre hay marchas, siempre hay cosas, siempre hay estudiantes que reclaman, pero no son tan fuertes ahora. Y que la solidaridad entre los pueblos es lo que nos salva. Es lo que nos salva. Porque en Latinoamérica todo lo que hizo Néstor y Chávez dio resultados impresionantes, ¿no? Entonces, eso demuestra que los pueblos tenemos mucha fuerza. La calle tiene mucha fuerza.